El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco ha solicitado a los presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara, al gobernador del Estado y a los magistrados del Tribunal Administrativo, TAE, que se tomen las medidas necesarias para impedir la invasión con construcciones de las zonas de recarga del acuífero metropolitano, dado que esta agua subterránea es el verdadero futuro de la ciudad ante las expectativas del cambio climático. El presidente del Cuerpo Colegiado, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, da una explicación detallada de las implicaciones de esta recomendación. Se respeten las corrientes subterráneas porque se están impactando con las grandes construcciones y que se retome el tema de las cuencas, delimitarlas en el área metropolitana, aunque ya existen algunos mapas, algunos planos, algunos trabajos, pero no se están respetando. Tiene que recuperarse de alguna manera, se tiene que medir qué es lo que está sucediendo con los niveles freáticos, detectar o reubicar si ya han subido cambios las zonas de recarga y bueno, tiene que modificarse también la normatividad para que sea acorde y respetando el ciclo hidrológico y de cara a una gestión integral. También que se ya plantee el crecimiento, hasta dónde deben crecer las ciudades, no pueden crecer al infinito y sobre todo impactando a las regiones vecinas con el quema de agua y con otros recursos. El activista cuestiona que los ayuntamientos no quieran asumir una responsabilidad que la ley establece de forma clara, pero además que no se tenga amplitud de miras. Hacer que la ciudad dependa de fuentes cada vez más lejanas de agua va a ocasionar una enorme fragilidad ante eventos climáticos extremos que se prevén, serán de mayor frecuencia en el futuro próximo, como las sequías. Es nuestra gran fortaleza y nos están cuidando esas reservas como deberían, si bien el abasto actual para el área metropolitana está alrededor de un tercio, eso puede crecer enormemente, tenemos todas las condiciones de suelo para cuidar nuestro acuífero, donde no se evapora el agua, se distribuye de una manera, digamos, más equitativa con las corrientes subterráneas y no depender y no estar siempre pensando solo en grandes proyectos donde el objeto final es el control del recurso. La recomendación ya fue entregada a los presidentes municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, al gobernador del estado y a los magistrados del TAE. Plantea la aplicación de criterios de área de protección hidrológica municipal según el artículo 53 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. También pide establecer un sistema de monitoreo permanente y en tiempo real del ciclo del agua a nivel metropolitano. Señala que los planes parciales de desarrollo urbano se sustenten en datos técnicos y estudios del ciclo del agua que permitan garantizar la disponibilidad en cantidad y calidad del agua de forma sostenible y sin afectar regiones y o comunidades. Además, prohibir las cimentaciones que afecten y desvíen los mantos freáticos y que se propongan límites de desarrollo y densificación de los centros de población en función de la disponibilidad del agua en esas zonas. Agustín del Castillo, Señal Informativa.